Muy buenos días. Acá estamos, sí, la verdad que es lo que siempre digo en cada nota que ustedes gracias que nos dan, para poder comentarle a la gente, digo que un poco después de tantas pálidas un viajecito es como que reconforta. Yo tengo unas salidas muy lindas, como te estaba comentando recién, sobre las personas que quieren ir a Bariloche en verano, es un espectáculo. Bariloche para el verano mucha flor, mucho verde. Tenemos una salida el 7 de febrero, plena temporada alta, de 7 noches, con pensión completa a 4.780 pesos. Es en el hotel que está al lado del lago, el hotel Clubhouse, que la mayoría de la gente ya lo conoce, lo puede buscar por internet. Esa es una salida espectacular en temporada alta, como también una a la falda, el día 4 de enero, de 7 noches y 8 días, con pensión completa, 3.390 pesos. Eso es lo que es temporada. Y ahora le quiero comunicar a la gente, aquellos abuelos que quieran viajar a Mar del Plata, que no sea temporada alta por la cantidad de gente, porque dicen que a veces se ponen molestos. El día 9 de diciembre, estoy saliendo con la gente adulta, mayor, no quieren que le digan viejitos, quieren adulto mayor. Vamos a hacer un, hacemos una salida a Mar del Plata. Son 5 noches con la pensión completa y está a 3.200 pesos. 5 noches, pensión completa. El hotel está cerquita de una cuadra y media del casino, el casino viejo que está en la playa Bristol. Así que, aquellas personas que quieran notarse, todavía quedan algunos lugarcitos. Si quieren irse, vamos todos de acá, porque el colectivo se está llenando acá y voy yo como coordinadora. Así que, si me conocen, si quieren venir conmigo, vamos el 9 de diciembre. Y una salida muy linda, que yo sé que muchos escuchan en tu programa, porque me lo dicen, hay una salida muy linda el 21 de noviembre, el día antes de las elecciones. Se iba a hacer ese día, pero como vos, Balotage, tuvimos que cambiarlo al día antes, a una estancia a Buenos Aires. Se va a la iglesia de Luján, vamos a estar una hora ahí, después venimos a desayunar, almorzar y merendar en la estancia de las Margaritas, que está en la provincia de Buenos Aires, con baile, show, folclórico, tango, hay sorteos, ahí va a haber cabalgatas, todo lo que quieran hacer los abuelos desde ese día ahí, va a estar capacitado para hacerlo. Entonces, está todo incluido, la salida sale 650 pesos. Salimos tipo 5 de la mañana, volvemos más o menos 9 y media, 10 de la noche, vamos a pasar todo el día en la estancia. Todavía quedan algunos lugares, si la gente quiere, por favor que se lleguen aquí a la oficina, o que llamen a mi teléfono. El teléfono nuevo de mi oficina ya está en la guía nueva, pero si no yo se los recuerdo que es el 4782-776. O sea, son esas cuatro salidas, porque no quiero ocupar mucho el tiempo, que sé que es tirano en la televisión, pero hay muchas salidas, ya hay para Brasil, hay para el extranjero, que aquel otro día me decían, ¿por qué no comentás? Porque es mucho para comentar, pero yo tengo para el extranjero, tengo Punta Cana, Playa del Carmen, Europa, que la gente se acerque, porque a veces no lo puedo dar a todos en radio o en la televisión en estos momentos así. Pero si la gente se arrima o llama por teléfono, yo con mucho gusto le voy a dar toda la información que necesiten. Nancy, feliz cumpleaños. Gracias, gracias, muy amable. Llegaron justo en el mismo día para festejármelo, bueno, le agradezco. Gracias. Y tengo para, o sea, que llame la gente que voy a estar dispuesta para darle toda la información.